Hoy quedamos pendientes de terminar a José. Ella había preparado la familia, ¿no? Y acá tenemos esta Sagrada Familia donde está representando ahí María, el niño José. Y por supuesto, José ahora lo vamos a realizar. Ahí está. Es una familia que está muy bonita para enseñarle a los hijos, ¿no? Qué significa la Sagrada Familia. ¿Cómo estás, Yasma? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, señora Cam. ¿Cómo están ustedes en su casa? Espero que muy bien, ya preparándose para este fin de semana para la Expo, donde la van a estar esperando. Hay muchas monitoras. Lo prometido es deuda. Yo les había dicho que íbamos a realizar a José. No alcanzamos a terminarlo el lunes, así que lo vamos a hacer hoy rápidamente. Es un proyecto muy fácil que tiene mucho que ver también, por supuesto, con el proyecto que realizamos el lunes, que fue María. Es muy parecido. Por eso yo traje muy avanzado para solamente explicar algunos detalles. Como siempre, los moldes ya están publicados, porque están publicados desde el lunes. En Facebook, Casa Puccini, álbum de fotos, Navidad 2018. Y el paso a paso de María también ya está publicado en el canal de YouTube Casa Puccini, para que vean algunos pasos a lo mejor que nos vamos a saltar ahora, por supuesto, porque ya los hicimos con María, pero si ustedes los quieren revisar, están ya publicados también. Empezamos de abajo hacia arriba, comenzamos con las piernas. Las piernas, muy fácil, solamente yo les voy a nombrar. Recuerden que utilizamos la técnica de aplicación, donde ponemos sobre la pierna completa, incluyendo el pie, ponemos la aplicación, en este caso de la sandalia, lo ponemos por delante o por detrás, unimos, ponemos fuelle, cerramos y ponemos los palitos. Cuerpo. Cuerpo viene completo, ¿cierto? Incluyendo cuello. Aplicamos en la parte de abajo, por delante y por detrás, la ropa interior, por si acaso, ¿cierto? Y comenzamos a coser siempre cambiando hilos, desde abajo, en este caso con tono café. Continuamos con el color piel y antes de pasar sobre el cuello, ubicamos el palito de maqueta, el palito de brocheta, los limpia pipas, para que después ustedes no deformen cuando empiezan a empujar con el algodón, cuando esto ya está listo y de esa manera lo reforzamos. Rellenamos cuello, siempre muy firme, que eso es muy importante, y también, por supuesto, toda la parte baja, a medida que vamos bajando, rellenamos. Eso lo va a encontrar ya paso a paso en el video anterior, como les decía en mi canal de YouTube, que es Sagrada Familia Españolense, ahí van a encontrar, como hicimos María, que es exactamente la misma forma de realizar el cuerpo, solamente se modifica un poquito el cuerpo de José, que a lo mejor tiene menos curvas. Esto siempre va pegado. Los palitos de esta base de madera miden aproximadamente 50 centímetros, ustedes lo van a cortar a la altura que ustedes necesiten, que en este caso son como 30 centímetros aproximadamente, y las van a ubicar por dentro y esta parte va pegada. Van a continuar con la ropa. La ropa, yo ya lo traigo listo. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, es mucho más ancha que la ropa de María, por supuesto, y la forma también ya no contiene mucha curva, pero fíjense que tenemos cerrado, no tenemos abierto las mangas, la hacemos cerradita, solamente dejamos abierta la parte del cuello, por supuesto la parte inferior, y todo con punto festón. No se olvide, no deje nada sin festonear, que quede todo bien cocido, y si quiere aprender a realizar el punto festón, secretos del punto festón, así se llama el video, donde va a encontrar paso a paso cómo realizarlo, en mi canal de YouTube, que es Casa Puccini, no se olvide. Y en Instagram, Casa Puccini, también me van a encontrar fotografías. Las manitos. Manito viene completa con brazo, cosemos desde arriba, bajamos, rellenamos siempre las partes bajas, y a medida que vamos subiendo, rellenamos para no deformar. Ustedes saben que el pañuel en sí tiende a deformarse, si nosotros lo tiramos para todos lados. Siempre cortar todas las partes largas, sean brazos o sean piernas, hacia el lado que no cede. Si ustedes se fijan, de esta manera nosotros tiramos y no cede. Si yo tiro para acá, cede. A lo largo, siempre para el lado que no cede. Mangas. Las mangas, dos partes, ustedes por supuesto lo van a cortar cuatro veces, van a coser toda la parte externa, dejando abierta la parte inferior, también con punto festón, y la van a poner sobre el brazo, para que dé el efecto distinto de amplitud, ¿cierto? Va sin relleno, por supuesto, solo los bracitos, y da ese efecto de amplitud a la manga, que es bastante ancha. Y las vamos a ubicar rápidamente. Esto tenemos que hacerlo en este momento, porque si no, hubiéramos tenido que traerlo casi completamente terminado. Si se fijan, no necesitamos que tuviese abertura, porque nosotros vamos a apretar ahí y no se va a notar para nada. Yo lo voy a firmar acá con mi cuerpo. Aguja larga, de un lado hasta el otro. Verifiquen que queden las dos más o menos a la misma altura. No se preocupen por el grosor de la aguja, solamente por el largo. Si es más gruesa, no se compliquen, porque las hendiduras van a quedar exactamente igual. Si fuese muy delgada la aguja, y de este largo, realmente sería complicado trabajar con ella, ¿cierto? Así que no se compliquen mucho si es gruesa. Yo lo voy a hacer hasta acá nada más, para poder avanzar a la parte que me interesa. Pero ustedes lo van a hacer todas las veces que sean necesarias. Todas las vueltas que sean necesarias hasta que ustedes consiga tres veces. ¿Cuánto más o menos tú lees? Tres veces. ¿Ese es lo ideal? Lo ideal. Lo ideal es que nosotros tiramos. Si ustedes se fijan, yo voy a tirar. Yo ya estoy tirando aquí. Tiramos, pero que tampoco quede demasiado hundido. O sea, tirar, pero no arrugar. Ah, porque la idea es que tengan movilidad los brazos, ¿no? Exacto, porque si pegamos, tenemos dos complicaciones al pegar. Una, que tenemos la ropa. Entonces vamos a pegar solo sobre la ropa. Y otra, que aunque pegáramos sobre el cuerpo, los brazos no se moverían. Así que, mejor cocina. Acá ahí colocas un botón sobrio, ¿no? Sí, un botón. En este caso, como que no viene colocar botones de Navidad. No, tiene que ser un botón simple. Los deditos, ¿cierto? Siempre para adelante, nunca para atrás. Y acá viene la parte que a mí me interesa. Que ustedes vean, que es la cara y la cabeza y el pelo que va todo junto. Vamos a cortar la carita tres veces en color piel. La cortamos tres veces porque utilizamos dos para adelante, una para atrás. Y además vamos a agregar por detrás esta tapita. Que es importante porque va a dar la impresión que es la parte de atrás de la cabeza siempre en el mismo color que ustedes utilicen. Ya sea para la chasquilla o en este caso para la barba que va completa. Y cosemos solamente en esta parte. Que es la parte que nos da hacia las orejitas. Es lo único que vamos a coser. Yo lo voy a firmar y les voy a mostrar la parte delantera que esta parte me interesa que ustedes aprendan a realizarla. Yo tengo cortada dos veces la carita. Y voy a cortar dos veces esta pieza completa que es pelo y barba juntos. La parte central nos va a dejar, ¿cierto? Ver su carita. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero es coser tal como yo lo tengo acá. Con punto festón hacemos como una aplicación. Y cosemos completamente toda la parte interna de la cara a la parte de abajo. Si se fijan, está cosida la parte de abajo. No hemos hecho nada hacia atrás. Después cosemos con hilo café en este caso, desde el comienzo de la oreja hacia abajo completo. Todo esto al aire. Si ustedes levantan va a quedar acá abajo la parte de la carita que nos va a ayudar después a coser por detrás. Toda la barba al aire, desde las orejas hacia abajo. Cuando ustedes tengan hecha esta aplicación, recién en ese momento ustedes van a unir la parte de atrás. No vamos a pegar la barba a la cara. La vamos a coser. Acá nosotros vamos a firmar. Tratamos de que nos queden las orejitas a la misma altura. Si no logramos que nos queden a la misma altura, corten. Sacan todo lo que nos pueda sobrar. Y recién nosotros vamos a coser por la orilla. Muy importante siempre sacar todo esto. Todo lo que nos queda hacia afuera. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis telas. No hay problema para coserlo. Con una buena aguja ni siquiera van a sentir que hay seis telas. Pero quiten parte de lo central, unos dos milímetros, para que después cuando ustedes realicen las puntadas, yo voy a dar una nada más o dos para que ustedes vean, se junte solamente la tela café y todo lo que teníamos en color piel quede por dentro y no se note absolutamente nada más que el color del pelo. ¿Se fijan? Completo en café y cuando lleguen a las orejas, cambian al color piel, cosen las orejas, levantan y cosen la parte de abajo. Dejan una abertura en el centro, rellenan, ¿cierto? Y continúan cosiendo y que quede bien relleno. Y esto les va a quedar de esta manera. ¿Se fijan? Si yo lo levanto, ahí tenemos la parte de la carita y tenemos la abertura abajo. Otra cosa que me importa es cómo vamos a coser los ojos en este caso. Porque pueden haber distintas maneras, ¿cierto? De realizarlo, dependiendo del trabajo que ustedes puedan realizar. El bigote, un relleno suave. Presentamos, vemos dónde vamos a poner los ojos y marcamos. Y vamos a entrar desde acá. Desde abajo. Desde ahí. Y entramos hacia arriba. Y no se va a notar para nada. Vamos a hacer más nudos, estaban medio chicos los nudos acá. Siempre unos tres o cuatro nudos. Si no tuviesen la barba, por ejemplo, que eso es muy importante. Acá la barba nos está ayudando mucho a disimular los nudos que vamos a realizar. Si yo no tuviese la barba, ¿qué hago? Voy a entrar por dentro de la abertura. Ahí. Y vamos a coser. ¿Nos queda tiempo todavía? Cinco minutos. Ah, alcanzamos a terminar. Nos devolvemos nuevamente por debajo y sacamos la aguja acá. Ahí. Acomoden que no quede enredado el hilo, que eso es muy importante, porque al quedar enredado nos puede quedar suelo. Ahí podemos pasar dos veces. Ustedes tienen que pasarlo dos veces. Sí, porque una sola vez es... Yo lo voy a hacer una sola, claro, pero ustedes tienen que pasarlo obligadamente dos veces o todas las veces que el hilo y la aguja lo permitan. Mejor si lo hacen dos, tres veces y después... Para que no se salgan los ojos. No se salgan los ojos, que eso es muy importante. Yo lo estoy haciendo una sola vez, pero es nada más que por tiempo para que alcancemos a terminar el muñeco. Tiramos y vamos a rematar por aquí mismo abajo, por debajo de la barba. Sin pasarnos, por supuesto, hacia afuera para que no nos quede feo. Cortamos el excedente y tenemos los ojitos ya puestos. Vamos a aplicar... No vamos a aplicar el bigote al último. Vamos a hacer ahora cuál es la puntada envolvente. Vamos a tomar nuevamente nuestro hilo y aguja. Y en esta abertura vamos a envolver la tela. ¿Se fijan? Entramos, envolvemos y salimos. De esa manera. Entramos por detrás de la tela, envolvemos y salimos nuevamente. Y esta puntada nos va a ayudar, cuando nosotros tiremos, a que quede cerradito. Bien cerradito. Y después, con los deditos, nosotros ¿qué hacemos? Empezamos a hacer la hendidura para que entre el cuello. Ustedes saben que yo ya puse el palito cierto de maqueta ahí. Antes de eso, miren, antes de poner la cabeza vamos a armar la parte de abajo. Vamos a cortar un trocito de 18 por 70 centímetros aproximadamente. Y esta va a ser su manta. Que va a ir aquí atravesadita. Y la vamos a amarrar con un cordón. Ya nos queda poquito. Ahí. Ustedes lo amarran bien, le hacen unos nuditos en la parte baja. Bonito ese cordón, ¿eh? Que queden bonitos, claro. Que falta su... ¿Cuánto se dio? Su... ¿Se acuerda con...? ¿Báculo? Su báculo. Sí. Eso ustedes lo pueden hacer como un palito de madera, puede ser de un arbolito, buscando una forma de esas ramitas que andan por ahí a veces botanitas. Exacto, que quede bonito. Si no, lo pueden hacer de pañolensis también. Sí, de pañolensis, ¿no? Bueno, las amigas consultan qué hilo estás usando. Hilo perlé. El hilo perlé es el nombre genérico, viene en distintas marcas. Si no tienen hilo perlé, simplemente hilo de bordar, no se ocupan todas las hebras, por supuesto, ustedes desalman el hilo de bordar y van poniendo algunas hebritas. Hilo de tejer delgado también nos sirve. Ustedes busquen algo que sea más o menos grueso, que no tenga mucho brillo, que eso es muy importante y que cuando ustedes tiren no se corten, que eso es lo más importante. Puede ser de dos hebras, yo creo, el hilo de bordar. El de dos hebras, claro, pero vienen como de seis, usted que sabe más del hilo de bordar. Entonces, no las usen completas porque queda muy tosco. Va a quedar muy grueso, claro. Y ahí está. Ahí está, mire que está hermoso. Rápidamente terminado aquí, José. Le faltan los detalles que comentábamos recién, el báculo o, para si usted lo quiere entender más fácil, como tipo bastón que ellos usaban en aquellos años, ¿no? Y yo creo que sería muy bonito si usted busca una ramita natural por ahí, una que sea acorde a la estatura. Yo le voy a robar unas ahí que anda trayendo Daniela. Ah, muy bien. Ahí le voy a subir, en su bolso por ahí tenía Daniela unas ramitas. Una ramita, claro. Me voy a llevar un par. Una amiga consulta y dice, aquí lo vamos a hacer rapidito, ¿sí? ¿Cómo consigue el molde de la Virgen María? Mira, el molde está completo con los tres, María, José y Jesús, Facebook, si no es de Antofagasta, por supuesto, Facebook, Casa Puccini, álbum de fotos, Navidad 2018, es el último publicado, ingresa a Fotos, después a ver todos y aparecen todos los álbums publicados desde el 2014, busca el 2018 y ahí al final lo va a encontrar. Son siete páginas, todas tienen su número y cuántas páginas contiene, así que tienen que buscar las siete páginas que están normalmente correlativas, así que no van a tener problemas. Así es, muchísimas gracias, que estés muy bien, nos estamos viendo después de la AICPO, ¿no?, con otros proyectos tan bonitos como lo que has realizado. Ya finalizando Navidad. Gracias. Que estés muy bien. Nosotros, amigas, nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!